Hola a todos, en este vídeo obtendremos el número de subconjuntos que tiene un conjunto finito. Para ello vamos a utilizar un resultado maravilloso, la fórmula del binomio de Newton. ¿Me acompañas? ¡Vamos! Como he indicado, calcularemos el número de subconjuntos que tiene un conjunto finito. Claro, si es infinito, el número de subconjuntos sería infinito. La cosa se complica mucho. El matemático George Cantor trabajó estas cosas. Esto fue una auténtica revolución de las matemáticas. Ahora nos centraremos en conjuntos finitos. Ahora, un poco de terminología. Dado un conjunto x, el número de elementos de x se llama cardinal de x. Se escribe x entre dos barras verticales, como el valor absoluto. Y se definen partes de x, que se denota por p de x, como el conjunto formado por todos los subconjuntos de x. Perfecto. Mira, si x es un conjunto, vamos a suponer que es uno vacío, entonces x siempre tiene dos subconjuntos. El conjunto vacío es el subconjunto con cero elementos y el conjunto total x. Vamos a obtener los subconjuntos de un conjunto para distintos casos sencillos. Si x tiene un elemento, supongamos que x está formado por el elemento a, entonces claramente los únicos subconjuntos de x son el vacío y el propio x. Así, si el cardinal de x es uno, entonces el número de subconjuntos que tiene, o sea, el cardinal de partes de x es dos. Ahora, si el cardinal de x es dos, tiene dos elementos, supongamos que x es ab, entonces los subconjuntos de x serían subconjuntos con cero elementos, pues el vacío, subconjuntos con un elemento, el a y el b, y ahora subconjuntos de dos elementos, el propio x. Tenemos uno, dos, tres y cuatro subconjuntos. El cardinal de partes de x es cuatro. Ahora, si el cardinal de x es tres, x tiene tres elementos, supongamos que x es abc, entonces los subconjuntos de x serían, lo hacemos como hasta ahora de forma ordenada para no dejarnos ningún subconjunto. Subconjuntos de cero elementos, el vacío, subconjuntos de un elemento, a, b, c, subconjuntos de dos elementos, a, b, a, c, b, c, y subconjuntos de tres elementos, el propio x. Así, el número de subconjuntos de x, cardinal de partes de x, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, sería ocho. ¿Observas algo especial? Dos, cuatro, ocho, parece que siempre obtenemos que el número de subconjuntos es una potencia de dos. Si cardinal de x es uno, entonces x tiene dos subconjuntos, que es dos elevado a uno. Si el cardinal de x es dos, entonces x tiene cuatro subconjuntos, que es dos elevado a dos. Y si el cardinal de x es tres, entonces el cardinal de partes de x es ocho, que es dos elevado al cubo. Entonces intuimos que si x tiene n elementos, entonces tendrá dos elevado a n subconjuntos. Intuimos, pero esto hay que demostrarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues la clave, como indicaba al principio, es el binomio de Newton. Recuerda que si tenemos dos números a y b, bueno, esto también sirve para monomios, u otros objetos que comuten para el producto, entonces se tiene que a más b elevado a n es, tenemos los números combinatorios, n sobre cero, ahora ponemos más n sobre uno, ponemos más n sobre dos, más puntos suspensivos, ahora ponemos más n sobre n menos uno, y ponemos más n sobre n, entonces ahora ponemos de izquierda a derecha, en orden de creciente de exponente, las potencias de a elevado a n. Ponemos en primer lugar a elevado a n, ahora ponemos a elevado a n menos uno, ahora a elevado a n menos dos, así sucesivamente, llegamos ahora a elevado a uno, que es a, y ahora pondríamos a elevado a cero, que es uno, multiplicar por uno se queda igual, pues no ponemos nada. Y ahora ponemos de derecha a izquierda las potencias de b, en orden de creciente de una en una unidad, empezando por b elevado a n, tendríamos b elevado a n, ahora pondríamos b elevado a n menos uno, y ahora seguiríamos, pondríamos b elevado a dos, ahora pondríamos b elevado a uno, que es b, y ahora pondríamos b elevado a cero, que es uno, multiplicar por uno lo deja igual, pues no ponemos nada. Bueno, los números combinatorios, recuerda que tenemos una fórmula para n sobre k, es n factorial partido de k factorial, y ahora la resta, n menos k factorial, bueno, esto también se puede calcular usando el triángulo de Tartaglia, y lo que nos interesa aquí, no como calcularlo, sino que es n sobre k, pues n sobre k es el número de subconjuntos de k elementos de un conjunto de n elementos. Así, llegó el momento de demostrar lo deseado. Tenemos un conjunto x con n elementos, ¿cuántos subconjuntos tiene? Escribimos esto como cardinal de partes de x. Pues el número de subconjuntos sería, lo hacemos de forma ordenada, como hasta ahora, número de subconjuntos de cero elementos, n sobre cero, más el número de subconjuntos de un elemento, n sobre uno, más el número de subconjuntos de dos elementos, n sobre dos, y así sucesivamente, más puntos suspensivos, más el número de subconjuntos de n menos un elementos, n sobre n menos uno, más el número de subconjuntos de n elementos, n sobre n. Comparamos con la fórmula del binomio de Newton. Bueno, tenemos igual los números combinatorios. Falta aquí a y b. Vamos a copiar esto último con huecos. Fíjate que si en cada sumando ponemos factores 1, todo queda igual y se mantiene el igual. Pues vamos a poner 1, pero con los exponentes que aparecen en la fórmula del binomio de Newton. Ahí está. Como decía, como todo lo que hemos añadido son factores que valen 1, se mantiene la igualdad. Y claro, observa que esto es lo mismo que la fórmula del binomio de Newton, con a igual a 1 y b igual a 1. Luego, aplicando esta fórmula, esto sería a que es 1 más b que es 1 elevado a n. Esto es 1 más 1, 2 elevado a n. Genial. Hemos demostrado lo que queríamos. Si x tiene n elementos, el número de subconjuntos de x, o sea, el cardinal de partes de x, es 2 elevado a n. Pues como siempre, espero que te haya gustado este vídeo y te agradezco un montón que te suscribas a mi canal y pulses la campanita antimatemática. Y nos vemos en un próximo vídeo. Te prometo lo mejor. Muchísimas gracias y hasta pronto. Chau.